La ciencia dice que el espacio y el tiempo son flexibles, pero advierte que no podemos viajar en el tiempo por un problema de disgregación molecular. Pero a lo largo de la historia encontramos casos de personas que aseguran venir del futuro. ¿Era todo un fraude? ¿Cuál fue su historia? Para aclarar este misterioso asunto nos acompaña esta noche nuestro periodista Pedro Palau Pons. Con Pedro Palau Pons vamos a hablar de esos viajes en el tiempo. Pedro, muy buenas noches. De forma molecular, nuestros cuerpos atómicos podrían llegar a viajar, ahí tenemos el acelerador de partículas, ¿verdad? Sí, ahí hay una paradoja muy interesante, y es que la ciencia nos dice que en principio un viaje en el tiempo solo sería posible, en el hipotético caso que pudiéramos disgregar átomos y moléculas humanas, a partir del momento en que existiera esa máquina. Es decir, si en el 2010 inventamos una máquina que nos pueda llevar a otro tiempo, cuando desde ese otro tiempo volviéramos hacia atrás, solo podríamos volver hacia el 2010, porque hacerlo antes sería imposible, porque no existiría una máquina para viajar en el tiempo. Hoy sabemos que crononautas no tenemos, pero podríamos tenerlos en un futuro. Claro, la historia del crononauta, desde el punto de vista real, científico, es imposible. Es decir, podemos acelerar partículas subatómicas, pero no podemos coger a un ser humano, disgregarlo en nanopartículas, enviarlo a donde sea y volverlo a juntar para que tenga una vida en ese otro lugar. Por lo tanto, nuestra estructura molecular lo impide a día de hoy. ¿De dónde viene la historia del crononauta? Los crononautas, sobre todo hay uno que fue muy famoso, que es John Tintor, que aparece en la década del año 2000. Este hombre afirma venir del año 2036, ahora hablabais de ordenadores, y curiosamente la historia es que él tiene que ir al pasado para comprar un ordenador que es un IBM 5100, antiguo, porque en su futuro, en su tiempo, si no es con ese ordenador no pueden solventar un problema técnico que tienen que puede causar el caos en su civilización, su civilización humana. Este hombre empieza a contar por qué se hace famoso. Bueno, esto sería una historia y dices, no tiene ninguna importancia, pero este hombre empieza a relacionarse con los foros de internet, los foros de internet, y empieza a hablar de su futuro, de cómo es su mundo, y empieza a hacer una serie de profecías o vaticinios. Recordemos que estamos en el año 2000 y él lanza cosas como, por ejemplo, que en el 2004 no habrá, serán las últimas olimpiadas, él lanza cosas como que habrá una guerra mundial en el año 2008, claro, esto, en el año 2000, pues la gente estábamos suave con el efecto 2000, cambio de milenio, uy, 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 que pasara, ¿no? Este hombre desaparece misteriosamente, tiene toda una gran corte de seguidores, que le preguntan quién es, qué hace y por qué ha venido. Él dice que es un cronosoldado, es decir, un hombre que ha sido destruido en el futuro para viajar a este tiempo, a este pasado, y buscar esos aparatitos. Pero claro, que no sabe nada más, que no le pregunten nada técnico, porque no... En cambio, cuando desaparece, aparece otro personaje que es Ethan Titor. Ethan Titor se define a sí mismo como un crono historiador, es decir, de segundo grado además. Dice que viene también del futuro, en concreto viene del año 2100 y pico, y dice que lo que hace es regresar al pasado, que en su época el ser humano hay historiadores que son crono historiadores, que tienen la capacidad de viajar al pasado para entender mejor algunos aspectos de la historia. Este hombre también se relaciona vía internet, crea sus foros de investigación, y ahí sí que hace algunos aciertos, es decir, cuando habla del futuro dice, por ejemplo, pues en el año da la fecha concreta en que se va a encontrar agua en Marte, pero curiosamente en estas dos historias todos son datos casi proféticos, pero como los profetas, ¿no? Puede que sea blanco, pero a lo mejor es gris, pero a lo mejor es negro, o sea, no hay una concreción, ¿no? Claro, cuando se empieza a hacer la investigación sobre estos personajes, se descubre que en cierta forma son muy ambiguos, porque ninguno de ellos, ya recordemos, hablamos del año 2000-2005, por ejemplo, ninguno de ellos vaticinó por ser un presidente mulato en Estados Unidos, o que le darían el Nobel, ninguno de ellos, o hay uno de ellos que dice que en el 2015, o sea, estamos a la vuelta de la esquina, tendríamos una guerra mundial, pero ninguno de ellos ha hablado de la crisis económica de 2008-2009 o la que estamos ahora, ¿no? Es decir, son datos muy ambiguos del mundo se va a terminar, va a acabar, y se definen a sí mismos como personas, como seres humanos que viajan desde el futuro para solventar problemas que hay en ese momento. No obstante, ahí se vierte una dualidad, ¿no, Pedro? Y una paradoja. Claro, si por otra parte, si el... Vamos, lo podemos ver en ciertas películas que nos aproximan un poquito al comentario que estás haciendo, ¿no? Si viniera alguien del futuro y nos contara algo, y nosotros modificáramos ese algo que nos han contado, a lo mejor esa persona que viene en el futuro no existiría. Sí, aquí está la paradoja, es muy buena, pero esto lo explicaba el Tintor, ¿no? El que fue uno de los viajeros. Él decía, no existiría en ese plano de realidad en el que estáis vosotros, pero sí en un universo paralelo. Es decir, este hombre que decía venir dentro de 150 años aseguraba que de la misma forma que se podía viajar en el tiempo, hasta un cierto tiempo, era factible viajar en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces él defendía la hipótesis de los universos paralelos. Es decir, este programa en el que estamos ahora se está haciendo aquí y en un montón de universos paralelos más, ¿vale? Entonces si de pronto tú te vas al futuro y regresas y esta esfera verde o en lila, la pones aquí, en este programa sigue estando aquí, pero en el otro programa que estamos haciendo en el universo paralelo se ha movido de sitio. Entonces esa era un poco la paradoja, ¿no? Que cada vez que se cambiaba el pasado se creaba algo paralelo, una especie de efecto espejo donde todo continuaba con otro ritmo, ¿no? Sí, ya es complicado quererse la primera versión, la primera parte, el quererse esta segunda versión de los universos paralelos desde ese punto de vista, que este programa está saliendo en otros universos, ¿qué audiencia tenemos esta noche? Claro. Y cualquier, permíteme saludar a los amigos de estos universos paralelos, digo, para el día de mañana, o para los que están ahora viéndonos en otra dimensión. Claro, o mejor dicho, saluda a tu otro yo que está presentando ese otro programa. O a otros yoes de todos los palaos que están en otros. Claro. ¿Podrías llamar a esos otros yoes? Ahí ya no se llega, ahí no. Tú no puedes decirle, a ver, soy Pedro Palau y como esto es un universo paralelo, yo mismo digo, voy a ir a visitar al otro Pedro Palau. En principio ahí entraríamos en un aspecto que la ciencia no contempla y que en estos crononautas no contemplan. Pero, Pedro, hay algo que es importante y es que todas estas historias que durante mucho tiempo crearon muchísima audiencia, ¿sabes de dónde salen? Salen de una novela que un señor fabrica y escribe en el año 1986. Deja pasar el tiempo y entonces empieza a lanzar, crea su personaje, crea ese personaje y lo lanza como si fuera verídico. Es decir, la historia de John Tintor es ficticia, es falsa, pero realmente causó muchísimo revuelo y está, digamos, elaborada por alguien que dijo, no, perdonen, miren, aquí tienen ustedes el libro, esto lo escribí yo en el año, seis años, diez años antes de que esto pasara, fui yo el que organizó esta historia, por lo tanto, no hay crononautas entre nosotros. A pesar de que, y acabo, Pedro, porque sé que tenemos poquito tiempo, a pesar de que en 1950 apareció un señor despistado, vestido extrañamente en Estados Unidos, le atropelló un coche, estaba, no sabía dónde estaba y este hombre, cuando muere en el accidente, cuando analizan el cadáver se dan cuenta de que sus ropas se corresponden con otra época, con la del siglo XIX, que lleva billetes de dólar totalmente nuevos, pero que son los que se editaban en el siglo XIX y que además corresponde, viendo su investigación, se corresponde su identidad con la de una persona que desaparece en el año 1876 y que curiosamente nunca más se supo de él. Con lo cual ahí sí que podríamos estar hablando de que tal vez en el año 1950 hubo un viajero del tiempo, un viajero involuntario, que saltó de 1876 a 1950 y que nadie sabe cómo lo dice. Es el caso de Rudolf Finn, creo que es, ¿no? Pedro Palapons, mil gracias. A vosotros. Estoy contento de que estés con nosotros. Pedro, hoy no te has traído la túnica para hacer ese viaje en el tiempo, ni tan siquiera la escafandra. No, porque como sé que luego tienes al mentalista que habla con las plantas, que este sí que dice que viajará, pues piensa, bueno, que veamos cómo lo hace. No te portes mal con él porque te hará levitar y a lo mejor llegas a ese universo para la lengua de forma más rápida. Sí, sí. No, es que estoy muy enfadado porque mi poto sigue sin hablar. Ya sabes que yo tengo ese problema, Pedro. Qué falta de fe que tienes, Pedro. La fe mueve montañas. Tienes que darle un poquito más a la... Más tiempo. Pedro Palapons, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.